Hola chicos y chicas, yo soy Yar y esto es de todo un poco Bueno, ahora les traigo este pequeño juego que me acabo de encontrar por ahí Es Fortnite Fangame Es un juego desarrollado por un fan de Fortnite Y su canal estará aquí en la descripción Es Hermans Project Se está encargando de hacer este juego con las gráficas y texturas de Fortnite Aquí vemos lo que es el mensaje de que no quiere hacerle daño, no quiere copiarse el Fortnite Así que pues para que no se hagan algunos líos Es para bajos requisitos, ya sea para móvil o para PC Y vamos a probarlo El modo online quise probarlo pero ahorita no hay muchos Así que nos habría muy bien de decirles si funciona o no funciona Pero en el Battle Royale Aquí tenemos dos modos de juegos El normal donde solo podemos jugar O con los bots o las sillas No tenemos francamente ahora si que multijugador online Porque es un juego en desarrollo Pero pues te puedes divertir con los bots que están ahí Y bueno Fortnite Maris Que ahora si que además de los bots incluyen zombies Y bueno cada vez que tú vas ganando en una de estas partidas Aceptar, vamos a poner aceptar Tú vas adquiriendo los que son pavos en este caso Y puedes irnos a cambiar en la tienda Ahorita yo empiezo con 500 Puedo comprar esta mochila y ya no Volver, locker y vamos a ver mochilas Equipar Que es la que acabamos de comprar Ahora si para comprar las demás Pues si quienes quedamos a estos Necesitamos 900 Lo cual además tenemos 200 La forma de ganar los freebooks o pavos de aquí Sería jugar unas partidas Vamos a jugar en el modo solo Y veamos Que es lo que trae Vamos a poner todo en alto Como les comentaba Estos Ya para Peces de gama baja Y celulares Vamos a caer acá Como pueden ver son texturas Es un juego muy sencillo No va a tener Lo que hemos acostumbrado De Fortnite Pero pues Está bien para detenerte un rato Si esto sigue desarrollándose Y tiene un Multijugador online Pues Estaría genial Jugar con tus amigos Como pueden ver ya tengo equipada la mochila Las texturas son algo brillantes A ver vamos a ponerlas aquí La mochila está bien la textura Todas las texturas Muy bien Ala Esta cara nunca la había visto Bien Abrimos los cofres Y claro que va a faltar algo ¿No? A ver Listo Bueno un fusil de asalto Y Vamos si me tocó un escar por ahí Metralleta No No Pura metralleta Vamos a buscar algo Y como pueden ver el salto Pues es algo Chistoso ¿No? Metralleta Pura metralleta Pesada me ha tocado Bueno vamos con esto Creo que La munición es infinita Aquí están los bots Que les comentaba Listo Y vamos ahí Buscar Esto lo deben de quitarlo De peligro Como pueden ver La fluidez es muy buena Tú puedes Moverte bien Como si estuvieras Más o menos En fortnite Y buscar A esto lo que es peligro Vamos a ver Los sonidos De las armas originales Están Listo Y creo que La punta automática Está A ver Si no me equivoco A ver Vamos a ver No no está Ok si Una Una vez que dispares Está A ver Voy a ver si se puede quitar Una vez que disparas Disparas de nuevo Directamente Ok Y pues como pueden ver Pues quedan 5 Voy a ver si También igual se puede Elegir Entre cuantos Bots Quieres que aparezcan En la partida O algo así En fase alfa Listo Siguimos saltando La tormenta También sigue Llegando Ok Nos quedan 4 Y bueno Una cosa Que cabe destacar Aquí están Las glitas Se agregaron Está muy bueno Vamos a buscar Más bots Toques Y bueno Victoria Así es el Modo Y nos lanza Directamente A lo que es El lobby Y como pueden ver Pues nos vamos a tienda Y ganamos Algunos pavos Dependiendo de las kits ¿No? Ahora vamos a Guardar Algunos pequeños Vamos a guardar Los datos Podemos guardarlos Pero antes de nada En ajustes Podemos A ver En perfil Podemos cambiar Nuestro nombre Aquí estamos Como deriva Podemos Editar Shadow Si está Aceptar Ya tenemos El perfil Aquí está Partidas ganadas Partidas totales Kills Y bueno Dispares Vamos a ver Nos dan el nivel De nob Etcétera Hay muchas cosas Que le faltan Pero Está muy bueno Y recuerden En el código Ingresar Código Hatshadow En fin Vamos al otro modo Y volvemos Estamos aquí Vamos a lanzarnos Creo que hay Aquí Estas cosas moradas Son Si no me equivoco Lo de los zombies Ok Tenemos Tenemos casi Todo el mapa Pero en pequeño Está Pisos picados Vemos enemigos Una vez cayendo ¿Nosotros ya tenemos arma? No, no tenemos arma Bueno Es algo que le falta En fin La primera arma Y pues vamos A Una material Pesada Ok Algo rápido Necesitamos matar A todos Y vamos a ver A los zombies Por aquí Ya los veo De este lado Pero también Unos enemigos ¿No? Ok Aquí nos está El apuntado Automático Ok Si, si Si está Los zombies Hacen un Ruido Algo extraño La munición Acabada Ok Si Se me acaba Se me acaba La munición Entonces pues Lo que tenemos que hacer Es ir por Otra arma ¿No? La animación De aquí Pues está Muy buena Me gusta Y el juego Pesa 700 Megas No es nada Y vamos Por algún Cofre Por acá Cofre 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 Listo Y bueno Creo que Pues Eso No son las armas No puedes cambiar de arma No sé cómo La verdad Pero pues Es un fantástico Juego Ahorita que está En alfa Pues podemos Jugarlo Y ahora Si Matando Zombies Y bueno Yo creo que Van a matar Así que Hay que Eliminar Todo Lo antes Posible Ok Quedamos Dos ¿Dónde está El último? Veamos El último Necesitamos Al último Que está Aquí Deberían De quedar Dos Dice Quedan Dos Ahí está Victoria Royal Y Y así Hasta Conseguir Suficientes Pavos Para comprar La skin Voy a ver Que puedo hacer Voy a jugar Unas partidas Y conseguir La skin Muchachos Os vemos Enseguida Y bueno Chicos Después De un rato De estar jugando Pues aquí Ya tengo Freebooks ¿No? Y Compramos Las skins Ya Compramos La de Dar Deriva Y la de Deriva ¿No? Pues vamos A volvernos Y nos ponemos Una De estas Y nos ponemos Una Vamos a ponernos A Dark Deriva Y Equipados Que vamos Esta Volver Y pues vamos A una partida Normalona En modo Solo Y listo Pam 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 Y bueno Y bueno Estamos aquí Es muy rápido Esto No tenemos Que esperar Bueno Dark Deriva Pues es Deriva Con la Skin De Samsung Galaxy No sé Aquí va a ser Otra Otra Cosa Bueno Voy a ir sacando Poco a poco Este tipo De cosas La optimización Pues es lo mismo ¿No? Llevamos algo Y buscamos Personitas Pero yo quiero Esta ¿Cómo puedo? Bueno No puedo Y Ah Esta 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 Una Dos Ok Este video Va a durar Mucho Yo creo Bueno Ya Después de Tanto caminar Pues aquí Vengo yo Con la skin Vengo admirándola Y Encontrándonos Y Esto Si así Fue la La Jubilidad De Fortnite Sería Genial Estuviera Cuando Cada Ratito Yo Ok Ahí va Otro Si Si Yo No Le puedo Dar Alguien Alguien Me está Dando Hola Casi Con la Escopeta Ok No hay Curas Ni Nada Así Que Si me Matan Me Matan Oh Bueno Victoria Royale Y Esto Sería Todo Chicos Este Es un Juego Que Está Apenas En Desarrollo Está En Alfa Si Gusta Ni A Descargar Nuevamente El Canal De Germans Project Está En La Descripción Vayan Descargarlo Pesa Un Aproximadamente De 142 MB En Este Momento No Si En El Momento Que Ustedes Vean Este Video Y Ya Ha Hecho Una Actualización Pero Creo Que Van A Ser Algo Lentas Si Les Gusta El Video Compártanlo Y Vean Si Pueden Jugar Online Con Sus Amigos Y Nos Vemos En El Siguiente